Se siente una satisfacción muy grande, se siente un orgullo, se siente, no un ego, un ego sano se siente, de ser uno campeón. Estar aquí compitiendo ha traído mucha alegría a nuestros corazones y yo creo que una felicidad muy inmensa para los algecireños, ya que vamos en representación y gracias a Dios hemos pasado a la final departamental. Lo mejor de los Juegos Intercoliados es que los niños disfruten, que el papito venga a mirarlos, la familia y que bueno, que esto es una fiesta para ellos, esta es la fiesta que ellos se deben gozar siempre. Aparte de mí pues mucha felicidad también con mi equipo haber llegado hasta acá, hasta donde estamos, yo sé que no ha sido fácil llegar hasta acá pero pues el apoyo de todo el equipo y tanto como los profesores pues también lo podemos lograr y pues muy contento, muy feliz. Felicidad, emoción, mucho compromiso y mucha, no sé, alegría y felicidad por mis niñas y por nosotros. Muy contenta la verdad, siempre habíamos querido esto con mi equipo, siempre platicábamos esto y estamos demasiado contentas por pasar. Muy contentos, nos hemos trazado un objetivo y es pues llegar a la final departamental, ya lo logramos, contentos pues por el trabajo que se viene realizando, agradecerle a la Inderguila por la gran organización que viene haciendo. De felicidad porque yo dije, no pues primero ganamos lo intercolegiado, yo dije vamos por más, esto también podemos ganarlo y gracias a Dios pudimos. No pues alegría y satisfacción con las chicas que fueron las que lograron este sueño y estar en la final, en la fase final zonal en Rivera y emocionados. Y ahora sí la institución educativa de San Miguel pues va a ser reconocida a nivel departamental.